Jajajajaja Heyyyyyy Fernan Sabanita aquí Pixie estamos en un complete smite Welcome to El, y hoy estamos con A FUBTAIRY Estamos con todo un Hachi dios Bueno Vamos a ver como se cuece esto De momento La verdad prefiero Empezar en Wave. Él se está yendo a las áreas del red. Así que bueno. Está bien entre comillas. Creo. Ok. Lleva trascendencia. Aquí lo importante. Va a ser el cooldown. Ok. Acaba de hacer su push. Básicamente. Básicamente. No creo que me dé. O sí. No, sí me da. Lleva. Pues sí me dio. Plan. Buenas noches. Ok. Está muy agresivo mi compi. No, a mí no me interesa. Bueno. Hizo el red. Por la experiencia. Básicamente. Pero. Pero. Yo quiero esto. La verdad. Bien. Vamos a activar la ulti. Todavía no me estoy subiendo el stun. A ver. Todavía no tengo para. Los stacks. Ok. Creo que con esto. Ya me lo haré. Sí. Mierda. Me dio el puto cuerno ese. Vamos a esto. Está bien. Ganamos. Dos bufos. Y encima el campamento este. Está bien. Encima ya estamos stackeando. Bien. A ver. Va a tener mucho daño con trascendencia. Like me. Con los stacks estos de. De. Del bug of dot. Vamos a activar esto. Ok. Todavía no tiene. Los stacks. Interesante. No lo voy a dejar vaquear. Obviamente. Porque no quiero que se compren los stacks. Si se los podemos retrasar. Lo máximo posible. O es bienveniencea. Soy yo. Sale guiando as fuck. LOL. Y esta vaina. Está laggeando pero feo. Mi compi. ¿Qué hace? Ok. Interesante. Si le meto un combo. Está muerto. No. Creo que no le di los. A ver. Ok. Creo que no le di los. Los pajaritos. Pero bueno. Alright. Ya que tenemos stacks. Pues. Básicamente no. Ojo. Que aquí se puede poner. Agresivo. El compi. No. Joder. Que estaba atento. El puto. Ulti. Pero pues ya saben que. Dependiendo del skin. Se escucha un poquito diferente. ¿Va a venir para acá? Ok. No. Pensé que iba a venir aquí. De una. Pero no. Dijo. Nel. Pasé. Ok. 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 Vamos a hacer esto. Ok. Shield. Está bien. Lo dejamos muy low. Vamos a aterrar esto. Y ya tengo para. Mi breastplate. Vámonos. Aquí la verdad. La clave del éxito va a ser. Ojo. No voy a ir a. No voy a ir a defensa de momento. La clave del éxito. Va a ser el cooldown. Pero. Al ver esto. Va a ser. Trascendencia. Digo. Trascendencia. El Asi. Ok. Está muy flipado. De hecho. Está muerto. Está muerto. Se motivó más de la cuenta. Aparte. Ya había gastado su. Su shield. Voy a necesitar ir. Anti healing. Divine. Porque. Obviamente. Si va a. Así. Pues. Se va a curar. Muy. Muy bien. Ahí está. Así. Lo que contemplábamos. Activó su. Cosa esta. No entiendo. Muy bien. Para qué. Pero bueno. Es como una medida. Medión. De presión. Pero. Nada. Fuera de la realidad. Vendrá aquí. No. Ahora. Si viene. Creo. Lo que. Ok. XT. Voy a esperarme. Hasta no tener. Divine. Que 2550. Ok. Ok. Encima. Sigo. 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 Ok. La verdad. Es que lo tenemos. Está. Lagueando. Pero feo. El desgraciado. Este. No sé. Si es una desventaja. Para él. O para mí. Porque pues. Obviamente. No le puedo dar. El combo. Fino. Vámonos. Vamos a. Esto. Y. Aquí todavía. No sé. Qué comprarme. Ok. Defensa. Ya. Vamos a agarrar esto. Para un poquito. Cooldown. Cooldown. Right. Igual me quiero comprar. Cooldown. 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 Eso que no. Quepa duda. Porque. La verdad. Yo creo que la clave del éxito. Va a ser. Es. Ojo. Y este. Y esta pobreza. Ok. Y esta motivación. Bueno. Nos facilita muchísimo las cosas. No. No se mueran. Minions. No esperaba que. Estuve. Ok. Interesante. Está muy flipado. Mi compi. Para serles sinceros. Sima. Ok. Bueno. Bien por él. Esto. Ya está tirado. Básicamente. Yo me largo. Excuse me. Mmm. Ok. ¿Quieres parar? Por favor. Está esto. Alright. Alright. Bien. Creo. Ven acá. Es que. Obviamente. Si no me da los básicos. Pues no puede ser nada. Ven. De hecho. Yo voy a ir al red. Y voy a comprar más cositas. Que va a ser penetración. Alright. Me largo. O vamos a esto. No. Vamos a cooldown mejor. Pensándolo bien. Y aquí todavía no sé qué hacerme. Sinceramente. Porque. El cuernito este del cooldown. Pues me beneficia mucho. Aunque ya tengo full cooldown. Pero pues ayuda. ¿No? Vamos rápido. Me voy a hacer poli. También. Un buen polinómico. Pues. Si que ayuda. De hecho. Vamos a activarnos esto. No. No llegué. Bueno. Creo que no. Ok. Hacia la ley del solo. Por querer ahí. Este. Pelearnos. Ok. Se compró slow. Así que ahora. ¿Quieres calmarte por favor? Te rompo ses. Listo. Va bien. Vamos para atrás. Porque estamos low. Ya sé que voy a comprar. Va a ser. Este. Polimonacomogonazo. Y aquí. Sprint. No hay que quebrarse tanto la cabeza. Para eso. Aquí es bueno el. El blue. Pero. Prefiero el red. Ya que estamos a full cooldown. Lo que sí es que necesito. El polinomicon. El polinomicon. No creo que llegue aquí. La verdad. No. No lo va tan rápido. Pero. Pues estaba defendiendo. Minion de fuego. Básicamente. Ok. Ya está el poli. Seguimos. Ya tiene. Más anti healing. El polin. Eso está bien. Entre comillas. Vamos a poner esto. Oh fuck. Ok. Tiramos esto. Tiramos esto. Tiramos esto. Tiramos esto. Y tiramos esto. Bien. Eso va bien. Es una la liga. El desgraciado. Pero bueno. Creo que se ha GG esto. Se ha GG. Bien. Está bien. Se flipó mucho. Bueno. No sé si hay GG. Porque sale ya. Para atrás. All right. Vamos a esperar. Minion de fuego. Y nos curamos un poco. Encima le damos. A ver. ¿Qué vas a hacer? Aparte de morirte. Otra vez. Right. Shield. Y muerto. Y muerto otra vez. Y GG. Bye bye. Good game. Bueno. Estuvo bien. Como digo. La clave del éxito. Es el cooldown. En afrodita. Meterle combos. Una y otra vez. Obviamente. Lo tienes que dar. Porque pues si no. GG. Y bueno. Un poquito de flow. A este. Hachidios. Si iba a ser crítico. Eso iba a doler. Obviamente. Pero bueno. 18.000. Contra 15.000. Está bien. Ya estuvo bien. El poli. Obviamente. Ayudó. Y bueno. Y nada gente. Esta fue la partida. Al día de hoy. Hasta.